Mi nombre es Elvira Zayarzabal, soy enfermera de la Secretaría de Salud. Venimos a esta escuela a explicarles a los niños la técnica correcta de lavado de manos. Mójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Rótese las manos entre sí. Rótese la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Rótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos. Rótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos. Rótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Rótese la punta de los dedos con la mano derecha con la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Rótese la punta de los dedos de una palma de la mano derecha y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable Sírvase de la toalla para cerrar el grifo o la llave de agua Sus manos son seguras Los invitamos a la base de las manos Más y mejores oportunidades para todos Gobierno del Estado de Quintana Roo